Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo la hermosa provincia de Catamarca y hoy nos encontramos en Fiambalá. ¡Suscríbete al canal! Y antes de empezar, por supuesto y como siempre, los invito a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Y si quieren conocer las mejores termas del país, los invito a que por favor sigan viendo este video y me acompañen en este recorrido por este hermoso pueblo catamarqueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Fiambalá es una ciudad en el departamento de Tinogasta, por supuesto en la provincia de Catamarca, y se encuentra sobre la ruta 60. Hay mucho por hacer acá, además de conocer un poco el pueblo, así que vamos a empezar. ¡Gracias! Como ya habrán visto en el video anterior, el video de la ruta del adobe, en Fiambalá termina justamente esta ruta, pero eso no significa que terminen las construcciones de adobe. De hecho, hay muchísimas todavía construcciones bellísimas de adobe, muchas lamentablemente abandonadas, pero son muy características de acá del pueblo. Si bien termina este paseo turístico del adobe, empiezan otros paseos turísticos. Como les dije, vamos a ir a las termas, vamos a ir a conocer un lugarcito muy natural, además de recorrer el pueblo, por supuesto. Y prepárense porque se viene mucho sobre Fiambalá, así que estén atentos. Les quiero comentar algo muy curioso que vimos acá en Fiambalá, y es que muchas casas tienen su propia capillita. Acá en todo Catamarca en general, la gente es muy, muy religiosa, bien. Hay imágenes por todos lados, se nota muchísimo eso. Y lo curioso que no vimos en otros lados realmente, es que las casas tienen su propia capillita. O sea, es muy extraño eso, ¿no? Gente, acá en Fiambalá, más o menos a 22, 23 kilómetros desde la ciudad, por la ruta 60 yendo hacia Chile, digamos, tenemos el Cañadón del Indio, que es uno de los principales atractivos naturales que tiene Fiambalá. Se llama así porque se supone que al final de este pequeño trekking, que entiendo que es de más o menos 15, 20 minutos, se puede ver la cara de dos personas talladas en los muros, ¿no es cierto? Nos recomendaron entrar, o sea, nosotros ahora estamos al costado de la ruta 60. Nos recomendaron entrar con el auto hasta donde se pueda, nos vamos a dar cuenta dónde termina, estacionar, y ahí hay una caminata de 15 minutos. Bien, vamos a hacerla. Y después de eso, obviamente, perdón, no me quiero olvidar, vamos a ir a las termas de Fiambalá, bien, que me dijeron que son increíbles. Miren lo que es este lugar. No quiero hablar muy fuerte porque hay un silencio que siento que no quiero romper bien. Es muy, muy lindo. Según nos dijeron, la caminata es de más o menos 15, 20 minutos. Pero es tremenda, es hermosa. Con todas estas formaciones, el paisaje mega árido, se disfruta muchísimo. La caminata es de más o menos 15 minutos. Miren, hay una escalerita y hay algunas flechitas que te indican el camino por dónde ir. No es difícil, es bastante fácil. De hecho, casi no hay subidas ni nada. Sí hay que ir con cuidado, por supuesto, porque si uno pisa mal acá, te puedes torcer el tobillo. Música Como les dije cuando iniciamos este pequeño trekking Se llama Cañadón del Indio porque al final podemos observar la cara de dos personas indígenas talladas en los muros Y acá las tenemos, miren Acá está la mujer, acá está la cara del hombre Enfrentadas, hermoso, es muy hermoso Incluso parecen esculturas talladas, no parece natural Enfrentadas, hermoso, es muy hermoso Enfrentadas, las personas avanzamos, no sé, 15 o 20 metros más Y nos encontramos con esta roca gigante acá atascada Y después ya termina, o sea ya no hay nada más Ay perdón, es que se levantó bien y se cayeron un par de piedritas de la parte de arriba Miren lo alto que es esto Bueno nada, les quería decir que acá termina el Cañadón del Indio No son más de 20 minutos de caminata Es muy lindo, muy hermoso, muy fotografiable y todo Así que ahora sí vamos a ir a las termas de Fiambalá Las famosísimas termas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? Gracias por ver el video. 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 Gracias.